y vamos a continuar con este proceso tan bonito para la boda hoy llevamos la temática de invitados se encuentra con nosotros Mauricio Morales que él es wedding planner para poder hablar un poquito acerca de esto tan importante porque también en base a esto tenemos que ver todo lo demás lugar presupuesto y muchas otras cosas Mauricio muchísimas gracias gracias a ti Dani y pues muy feliz de continuar en esta aventura del paso a paso verdad para que podamos planear una boda perfecto hoy hablemos acerca de los invitados se vuelve algo complicado hablemos también de los diferentes tipos de boda con la que nosotros podemos contar y de eso dependen los invitados correcto bueno te cuento un poquito realmente las bodas han evolucionado verdad y después del COVID también ha tenido un auge de las bodas íntimas no que son bodas pequeñitas de 20 personas 40 personas y que tú invitas únicamente a tu círculo más cercano incluso hay una tendencia en la cual pues las bodas es únicamente la pareja entonces hacen todo totalmente privado verdad y ellos pues hacen su ceremonia hacen su brindis solo y ya después hay una pequeña celebración pero mucho más informal y también tenemos la boda tradicional en la cual tú puedes invitar amigos familiares etc para la construcción de la lista verdad es hay algunos tips que les puedo dar para que pueda hacer el proceso un poquito más fácil si nos vamos a ir por la boda tradicional en la cual pues es una boda que de pronto arriba de 50 personas siempre recomiendo que ese sea un proceso de dos partes primero un proceso individual del novio y de la novia y que cada uno pueda sacar una lista de invitados por ejemplo familiares, amigos que solo son del novio, amigas que solo son de la novia y después en una segunda etapa puedan tener una pequeña reunión de planificación y que puedan cruzar esas listas y de esa manera poder ver pues cuánto es el total de invitados que tienen de pronto hay invitados que son en común entonces de esa manera pues ahí pueden también agregarlos para que podamos tener esa primera lista es importante tomar en cuenta que esta primera lista de pronto no va a ser la definitiva sino que puede ir evolucionando por diversos factores ok, que importante también conocer que esto dependerá también del presupuesto que nosotros tengamos verdad para hacer una boda un poco más íntima o pues hacer una bomba de fiesta hablemos también del tema que me ha llamado mucho la atención y que se ve a través de redes sociales de niños o no niños como parte de los invitados ¿eso depende mucho de la pareja Mauricio? depende muchísimo de la pareja a mí me gusta también recalcar que al final las reglas de cada una de las bodas la pone la pareja ellos son los que están invirtiendo para que puedan disfrutar todos sus invitados pero lo más importante es que disfrute la pareja como tal entonces aquí es importante que ellos tomen esa decisión de si quieren invitar a niños o de pronto ¿verdad? no invitarlos y creo que como invitados también hemos ido evolucionando y cada vez pues se va aceptando más la idea de no tener niños en las bodas fíjate que algo que nos pasó en details, te cuento rápidamente es justamente de que las bodas a veces tenemos ciertos elementos decorativos que no son aptos para niños entonces que de pronto la pareja está bailando su primer baile como esposos y de repente tienes a niños alrededor entonces ahí es nuestro trabajo como wedding planner de poder pues minimizar esos riesgos y tener que estar pendiente también de los niños para no perjudicar el día tan especial de ustedes claro, esos son algunos consejos que ustedes dan ¿verdad? pero ya depende mucho de la pareja si a usted tal vez no le molesta eso pues lo puede dejar claro en el momento pero hay que pensar uno y tiene que ser bien consciente ¿verdad? que en el momento si yo puse ese riesgo, si se puede llamar ¿verdad? pues tengo que saber que eso puede suceder así que es parte ¿verdad? de pensar un poquito en los invitados que vamos a tener Mauricio si nosotros queremos comenzar ya el proceso de nuestra boda ¿cómo podemos contactarnos contigo? puedes contactarme a... puedes buscarnos en todas las redes sociales como details.sv y también nos puedes escribir al 7469-1721 perfecto, muchísimas gracias y bueno a pensar ver en verdad quién se merece estar en esa bonita boda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!